El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día ya, viernes 11 de julio. Quedan dos partidos para cerrar el Campeonato Mundial Brasil 2014. Saludamos oyentes en Colombia en el exterior, selva montaña del país y por supuesto a los pensionados, a los desempleados, a los enfermos, a más de casa, a tantas personas que nos van a acompañar en el Pulso del Fútbol. Y le quiero contar esto a los oyentes que me llamó la atención. Alguien me llamó ayer y me dijo, oiga hombre, me gusta que usted haga esos saludos. Y le dije, pero ¿por qué? Me dijo, porque efectivamente un desempleado, un pensionado o un enfermo se quedan en sus casas. Y con esta mano de fútbol, pues ¿qué hacen? Ver fútbol y oír fútbol. Bueno, algo es algo. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? En cambio a mí me han escrito que usted con esos saludos le quita tiempo al programa. Bueno, ¿ah sí? Hay gusto para todo. Sí señor, para todo. Bueno, iniciemos con los correos. Jairo Andrés García, la FIFA no le ayudó a Brasil en la semifinal porque quería humillar a la nación brasileña. No, yo creo que no tiene nada que ver. ¿Qué sirve para...? Interpretaciones que... Ah sí, bueno, pero hay para todas, ¿no? Yasmín Burgos, solo unos pocos árbitros llegaron a dirigir cuatro partidos en un mundial. El belga Jan Langenus en Uruguay 30, el soviético Nicolai Latichev en el Chile 62, el brasileño José Ramírez Ramírez Raid en Italia 90, el francés Joel Quiniu en Estados Unidos 94. Pero el mexicano Benito Archundia y el argentino Horacio Elizondo los pasaron a Alemania 2006, dirigieron cinco partidos. Lo de Elizondo es algo especial, entre los cinco comandó el match inaugural y la final. A propósito de árbitros, hoy en ASU, en marca, no recuerdo, dice que los tres candidatos para dirigir la final son... Pedro Provenza, el portugués, que es un árbitro muy de FIFA. El otro es el amigo Velasco Carvalho, que va a estar entre los cuatro, ¿no? Es el premio por haber metido la mano en aquel partido. ¿Y el brasileño no está? Y el otro es el italiano Rizzoli. Ah, bueno. Hoy se sabe, ¿no? Mire que, siguiendo con las curiosidades del mundial, nos escribe desde... ¿Se no cree que por enlazando Richie el brasilero como por darle un contentito? Puede ser, sí, por eso le digo yo. Henry Montaña dice, hombre, no olviden que Argentina solo ha ganado mundial cuando la mascota del mundial tiene sombrero. Entonces, bueno, por eso, son cosas curiosas, señor. Dicen que el alemán Miró Laclos, aparte de ser el máximo goleador histórico de los mundiales, se convirtió en el tercer jugador en marcar goles en cuatro mundiales distintos. Y dice que los otros fueron el brasileño Pelé y el alemán V. Seiler. Viene la elección del nuevo presidente de la FIFA. Hay posibilidades de que Platini reemplace a Blatter, porque el francés tendría 60 años al comenzar su mandato. Bueno. No sé, eso va a estar complicado. La maquinaria del señor Blatter es muy grande, los votos ya están negociando cupos para el campeonato del mundo. Y eso, por ejemplo, el tema de Sudamérica, que le van a quitar el medio cupo a Sudamérica porque el mundial es en Europa. No parece lógico que un continente que tiene fútbol altamente competitivo, fíjense que en este mundial tuvo Chile, Colombia, Uruguay, Argentina. Pasaron todos, excepto Ecuador, pasaron todos, ¿no? Exacto, avanzaron. Cierto, avanzaron a la sexta ronda, pero que solamente son 10 federaciones, 10 votos nomás, pues tenga menos cupos en una fase mundial que una confederación como Asia. Que no pasó ninguno. Y África. Y África. Bueno, mire Iván. Pero eso son 60, 70 votos. Y como ese tema es con votos... Nos recuerda Jonás San Clemente y tiene toda la razón. Mire que el fútbol sigue. ¿Cómo le parece que el miércoles 23 de julio, la otra semana, el equipo de Van Gaal juega frente al Galaxy? Respóndame una cosa. Pero escuchen los que van a participar. En el grupo A, Manchester, Real Madrid, Inter y Roma. En el B, Liverpool, Manchester City, Olimpiakos y Milán. En 12 ciudades gringas. Arráncalo. Contece una cosa. Si nosotros salimos el lunes de acá y el lunes comenzamos a mirar con ganas de ir al IBC a trabajar y a meterlo en el fútbol, ¿cómo será el síntome, el posmundial, el síndrome de los técnicos? Un tipo como Van Gaal, viene a dirigir su selección hasta tercero y cuarto, hasta la pelea de tercero y cuarto. Que no quiere jugar el tercero. Y se levanta el lunes o el martes y tiene que comenzar a pensar ya en el Manchester United, en las variantes, en los jugadores. Debe ser muy bravo, ¿no? No, y además de pensar tiene que irse para Estados Unidos. Pero no tan bravo como nosotros, que hablamos durante un mes del campeonato del mundo y tenemos que llegar de fortaleza, patriotas. Pero seguimos en lo mismo. Pero es que Van Gaal tiene que ir a Estados Unidos, ni siquiera va a Holanda. Pasa para Estados Unidos. Aquí hay un dato histórico que manda Tobías Carvajal. Los cuatro goles consecutivos de Brasil frente a Alemania, o al revés, se produjeron en seis minutos cuarenta y seis segundos. Revisaron todas las estadísticas de las veinte ediciones de la Copa. Es nueva marca mundial. El más cercano era cuatro goles seguidos en junio del cincuenta y cuatro en Suiza, cuarto de final, cuando Austria le ganó a Suiza siete a cinco. En ese partido de hace sesenta años, los cuatro primeros goles de Austria sucedieron entre el minuto veintiséis y treinta y cuatro. Qué buen dato. O sea que los goles de los alemanes en el tiempo... Los cuatro goles en esos seis minutos en los marcapios. Exactamente. Usted recuerda la cara de Escolar y apenas metían uno en los mostrados, metían el otro y decían, ¿qué pasó aquí? Hombre... ¿Quién se me vino acá? Iván, qué linda foto nos envía la imagen del fotoperiodista Sadi González. En la foto está, por supuesto, Di Estefano. Es una foto tomada en el campeón en la época del Dorado, con un equipo, bueno... A ver, a ver. El millonario es increíble. Ese millonario es del cuarenta. Pero aquí hay más, ¿no? Sí, sí, ahí hay más. A ver si lo va reconociendo. Vea, por ejemplo, en la parte de abajo está el inglés. Ese era Higgins, está Pederrera, Di Estefano... Ese no jugó casi. No. El gallego Lírez, hay un uruguayo, y está el cobo Zuluaga. Aquí está el brasileño que usted mencionaba. Danilo Mormann. Exacto, esta foto es del cuarenta y nueve. Está Mormann, está Rossi, estaba Soria, Ochoa, Cosi... Sí, esta foto... ¿Está Báez, no? Báez es el último que llega, ¿no? Sí, no está Báez. Está Cacho Aldávez y esta foto es del cuarenta y nueve. Sí. Tomada en el Campín Bonito. Y está, a propósito, en la biblioteca Luis Ángel Arango. Están las memorias de la saeta rubia, bueno. Ah, entre otras, ya acomodaron River y Millonarios el partido, el de la otra semana. Sí, se lo va a transmitir Will. En homenaje a Alfredo y Estefan. Vale. David Alejandro Tamayo. No olvidemos que Alemania en el fútbol femenino es potencia también. Bien, en el torneo femenino clubes de Europa, en la rama femenina, el actual campeón es el Wolfsburgo alemán. En el europeo sub-17 Alemania es el actual campeón y en la Eurocopa Alemania es el actual campeón que celebró, ¿vea? También en mujeres Alemania va adelante. Aquí nos recuerda Julián Andrés Sánchez que Alemania no fue al Mundial del 30 porque quien manejaba la FIFA era de nacionalidad francesa y decidieron que no tenían por qué estar los de la guerra. Y en el 50... Pero en el 30 no había guerra. No, la guerra... Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. No, la Primera. La Primera Guerra Mundial, sí. Y en el 50... Acaba de perder Von Bismarck. Exacto. Y en el 50, pues hombre, era que había terminado la Segunda Guerra. No, es que no existía Alemania. Exacto, sí. Bueno. Quique Romero nos manda una nota del diario El Comercio donde cuentan que Hummels le dijo a los compañeros, mire, mire, no más goles, ya no vamos a humillar más a Brasil. Sí será cierto. Sí puede ser. Yo no creo. No, eso no lo hablan. O yo no sé. A Augusto Carvajal le pide el favor a usted, bueno, que lo atiende en un futuro porque quiere consultarle y lo aconseje porque su hijo Santiago, que tiene 14 años, quiere jugar fútbol, creo. ¿Ah, quiere jugar fútbol? Sí, creo que sí. No, yo hasta le puedo dar algunos consejos sobre el tema de si quiere ser periodista deportivo, le digo qué modelo se puede copiar, mire, ya arranco a llover aquí. Bueno, va a llover, ha llovido toda la mañana y va a llover toda la tarde. Y ayer llovió todo el día, ayer fueron 17 aguaceros. Escribe Ricardo Alfonso, mi amigo Ricardo Alfonso, periodista. Y si se han referido en el pulso a Yair Siña, un jugador que anotó en todos los partidos que disputó. Hay otro, el famoso Josh Fontaine en 1958. Ambos futbolistas disputaron seis partidos cada uno. Francia debutó ganándole 7-3 a Paraguay, Fontaine anotó tres veces. Y ahí está el récord de Fontaine. ¿No marcó James en todos los partidos que estuvo? Pero Fessy. Sí, porque, no, pero, ah, el día de Brasil también, claro. Claro, él marcó el penalti. James marcó en todos. Ahí están los cinco goles. Hombre, seis. Seis goles. Seis en seis goles. Porque hay un partido en que metió dos. Marco Antonio Guzmán, y le vamos a contestar de una vez. A partir de Rusia o miel, 2-18, se competirá por otro. Y no es un aguacerito. Es un palo de agua el que está cayendo a esta hora en Río. Se competirá por otro trofeo, no. El trofeo de la FIFA, el original permanece en la FIFA, y al ganador le dan una réplica. Ahora, Hernán, de algo, no sé si esté todavía en lista en carrera James Rodríguez. Entiendo que no, que ya para la FIFA el mejor en este momento es Toni Kroos. Pero sí le digo que el trofeo de la revelación es para James Rodríguez. ¿Mejor gol? Sí. Bueno, está el de James, que es bueno. Sí. Está el de Cajil. ¿Sabe cuál es uno que pasan frecuentemente en los globos? Un gol de Colombia en que la toca Zúñiga de tacón. Ah, sí. Hay una pared con cuadrado. La definición de James, ese lo dan como uno de los grandes goles del Mundial. Pero ese gol es por elaboración, digamos. Sí, por elaboración. Porque el que hizo el alemán, ese que pateó ahí, el Churl, ¿fue? Ese que la metió arriba. Sí, ese es bueno. El de Cajil australiano, buenísimo. Sí, es que es muy bueno. El de Jones, Jones. El de Van Persie de cabecita también es bueno. Ah, sí, el de España. Pero a mí el gol que más me gusta del Mundial, debo decirlo, es el de James Rodríguez a Uruguay. A Uruguay el primero, el de media vuelta. Hombre, Iván, las carreras de Tevez y Mascherano, quienes jugaron juntos en Corinthians y West Ham United, pregunta el señor Fayan Beltrán. ¿En estos equipos fueron donde mostraron su mayor nivel? Yo diría que en Corinthians sí lo mostró Tevez. Es que a Corinthians fueron tres, fueron Tevez, Mascherano y Sebastián Domínguez. Domínguez no jugaba casi, no sé si era por reglamentación de extranjeros, pero no era tanto lo que hacía Mascherano en Corinthians, pero sí Tevez. En West Ham un equipo de media tabla, yo creo que no fue mucho. Bueno, y Mascherano, como usted lo ha notado varias veces, mientras juegue de volante es sensacional, juega de defensa y se pierde. ¿O no le va mejor, pues? A mí no me gusta como defensa, me parece muy malo. Hombre, Iván, ¿sabe qué? ¿Qué será? Ese Thomas Müller puede ser por segunda vez consecutiva goleador, ¿no? Sí. Recuerde que Thomas Müller fue goleador en Sudáfrica con cinco, empató con varios jugadores, mismo número de goles, pero ganó con mayor número de asistencias. Si marca un gol, en la final, si marca un gol, está pendiente de que marque un gol. Ah, sí. En la final contra Argentina, sería el goleador por número de asistencias. Pero le recuerdo cómo quedó el tema en Sudáfrica. Thomas Müller hizo cinco, aquí ya lleva cinco. David Villa de España hizo cinco. Will Snyder hizo cinco. Diego Forlán de Uruguay hizo cinco, o sea, Villa, Snyder y Forlán que fueron figuras en Sudáfrica, esta vez no hicieron ninguno. Y Gonzalo Higuaín hizo cuatro, aquí lleva uno. Kloss hizo cuatro en el Mundial de Sudáfrica. Eso es para reafirmar, Iván, que la FIFA ya ha determinado, que el que haga pase gol, es el que va a ganar. En caso de empate. Claro, Müller tiene que hacer un gol primero. Un gol. Y ya con eso gana. Con eso gana. Con un gol es el Maxi Martín en el Mundial. Es correcto. Hombre, Guillermo Antonio Valencia sobre el caso de Messi. ¿Qué será de Messi cuando los años le mermen velocidad? Eso lo dije yo hace muchos meses. No, por eso. Hace dos años. Es lógico, la velocidad se puede ir perdiendo, pero yo creo que ese muchacho necesita un acondicionamiento físico especial. Yo tengo la teoría hace ya varios meses que la vengo expresando, Hernán, que a él las hormonas comenzaron a cobrarle precio a la capacidad de reacción. Messi es un jugador con mucha hormona. Es un jugador que ha sido tratado a punta de medicinas, musculado, a punta de trabajo físicos. El momento en que él se lesiona, para y deja de jugar cerca de tres meses, mientras se recuperaba, ahí le hicieron efecto las... Bueno, Messi ya no gana hoy en el mano a mano. Messi ya no te saca nadie. Sí, no, es cierto. Hombre, fíjese cómo es la vida. Edwin Giraldo cree que si yo le he dado consejos a Osorio antes en los partidos... No, mire, yo a Osorio no lo conocía, lo conozco ahora. No, no, por el contrario. Osorio le da consejos al doctor Peláez. Le dice por la mañana, mire Hernán, uno no puede regañar a todo el mundo. Mira Hernán, uno tiene que estarse tranquilo. Mira Hernán, hay que tomarse un poquitico de agüita de valeriana para no perder... Carlos Muñoz. Así se llama. Pero es un personaje Osorio, ¿no? No, es un tipo querido. Muy bueno. Es un tipo muy querido. Carlos Muñoz dice, hombre, sin querer dar el reemplazo... Ha hecho el cuento de la isla, ¿no? No, no, no. Pero va a decir que se lo eche mañana de despedida. Sin querer decir que el reemplazo de Yepes debe ser Pedro Franco. Pero creo que le deben dar una oportunidad porque ya estuvo en la sub-20 y que también le gusta a Murillo, bueno. El reemplazo de Yepes ya está. ¿Quién es? El reemplazo de Yepes para el técnico se llama Álvarez Balanta. ¿Sí? Sí. Bueno, puede ser. ¿Sabe qué, muchacho no juega mal? Es un chacho que juega bien. No, no juega bien. Es un chacho que juega bien. Yo cambio y lo digo públicamente. Cambio, cambio. Lo digo públicamente. Es más jugador de lo que yo pensé. Es un jugador con condiciones. Pero un momentico, advirtiendo que jugó un solo partido el día que cambió toda la formación. Sí, pero lo vi en otras cosas Hernán y tiene, lo vi jugando de volante, por ejemplo, en el partido, en uno de los dos partidos amistosos en la cancha de San Lorenzo. Y el muchacho juega bien, tiene la cabeza arriba. Ese puede ser un buen jugador para el futuro. Miguel Ángel Granados dice. Bueno, y el, mire, hagamos este ejercicio aquí rápido. Tenemos un muchacho joven como Arias. Uno. Zapata es joven, dos. Valanta. Valanta, tres. Hay que conseguir un marcador de punta izquierdo, urgente. Puede ser. Un marcador de punta izquierdo. Bueno. Tenemos Sánchez. Sí. Tenemos Torres, que no lo hemos usado, que es una garantía. ¿Cuál Torres? El de Santa Fe. Ah, Daniel Torres. Daniel Torres. Sí. Y tienen, yo creo que el ciclo de Valencia está cerrado. Ese muchacho está muy mencionado. Ya. Nos queda todavía. Cuadrado puede jugar. Cuadrado puede jugar. James puede jugar. Eh. Delanteros. Delanteros. Bueno, Quintero puede jugar también. Ah, Quintero puede jugar, sí. Ese Ibarbo no es viejo. No. No. Vaca es joven. Vaca es. Teófilo después de quedar en la casa. Iván, pero. Falcao está listo. Es decir. Es que dijimos la gabela de Falcao. Yo hubiera querido ver a Falcao contra Brasil. Sí, pero ya. Ya, ya nada que hacer. Pero, pero, selección hay. Mire, equipo hay para el futuro. Sí, antes de la pausa. Se da la casualidad que Brasil e Italia ganaron una Copa del Mundo después de 24 años. Sucede también que Alemania y Argentina repiten la misma final del 90 y que los argentinos juegan una final también luego de 24 años. ¿Te sabe hace cuánto no gana nada Argentina? 24 años. No. ¿Más? Tengo el dato por acá. Vaya la pausa y yo le busco el dato. Hacemos una pausa, la primera en el Pulso de Caracol. Regresa el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Le tengo la respuesta a lo que le dices. A ver. Argentina no es campeón desde hace 21 años. Hace 21 años ganó la Copa América de Ecuador en 1993, la final en Guayaquil. Sí. En la Copa América. Sí. Ha jugado desde entonces 6 mundiales, 5 Copas América, 2 Copas Confederaciones, sin ganar nada. Bueno. O sea, hace 21 años que Argentina no levantó una copa. Bueno, aquí hay mi señor que dice... Vio la foto, vio la foto del obelisco, vio la foto del obelisco y es impresionante. ¿La gente? La gente, la 9 de julio, desde antes. En Buenos Aires. Donde queda Canal 13 hasta el final, hasta la Recoleta, llena de argentinos. Qué barbaridad se dice. Y dicen que vienen por tierra cantidades enormes para el partido el domingo. ¿Y si ve lo que se va a reunir este fin de semana? ¿Quién es? ¿Dilma? ¿Cristina? No, ya no viene Cristina. ¿Ah, ya no viene Cristina? No. Cristina dijo que no. No, pues... Pero sí viene Juan Manuel. Claro, porque Cristina... El señor presidente, para que después no digan que soy un irrespetuoso. No, porque Cristina sabe que si el estadio va a estar de argentino, la van a... ¿No? Entonces dijo... No, Cristina dijo, hay brasileros y los brasileros van a chiflar a Dilma. Me ven al lado de ella y creen que es pa' mí. No. Por acto de reflejo. Aquí hay un señor, Jorge Guerrero, defiende el caso de Mexulo Sil. Dice, no aparecen los datos fulgurantes y luminosos. La verdad es que nos manda un enlace sobre cómo rinde este jugador, pero hay que decirlo que en la selección... No, pero ¿sabe qué le pasa, Iván? Si le ha jugado un muy flojo mundial. Pero es que ha jugado como puntero izquierdo. Yo no sé por qué. Ha jugado tirado por la derecha en los dos primeros partidos, después lo mandaron a la izquierda. Sí, le están buscando el puesto. No, es que... Y además él es volante central. A él hay que ponerlo por el medio. Lo que pasa es que si lo pones por el medio tienes que acar a Toni Kroos. Y Kroos es intocable en Alemania. Hombre. ¿Sabe qué es Kroos? Kroos es el GPS de Alemania. Bueno, muy bien. Me voy a contar que tenemos un amigo en el Hospital Metodista de Houston, Juan Sebastián Sánchez. Dice él que tiene la versión de que Ospina puede ser el arquero del Arsenal de Londres. Eso también lo mencionan hoy. Por ahora no conozco más detalles, ¿no? Nos mandan el señor Jairo Salazar el promedio de gol de Copas del Mundo. Hasta ahora en el 2014, con 32 equipos, van 167 goles, 62 partidos para un promedio momentáneo de 2.69. Ese 2.69 es inferior, por ejemplo, al del 98, que tuvo 2.67. Es inferior al del 94, que tuvo promedio de 2.71. Pero es muy superior al del 2010, que tuvo 2.27. Al del 2006, 2.30. Al del 2002, 2.52. O sea que vamos por encima de la media. Perdemos frente al 98, pero el peor de todos, Hernán, es el del 1990, el de Italia. En ese torneo, 24 equipos, 115 goles, promedio de 2.2. Este promedio está bueno aquí. Es aceptable. Está ¿cuál? 2.70. 2.69. Bueno, 2.70, digamos. Sí, faltando dos partidos, ¿no? Sí. Pero es bueno. Señor, si usted me tiene algo más, porque voy a escuchar. No, hacemos... Yo sí tengo mucho más. No, no, pero espere. Vamos a acabar el programa ya. Una pausa, por favor, en El Pulso. El Pulso del Fútbol es mundial. Regresa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Superastro, presenta en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, mire, vamos a hablar un poquito de Colombia, señor, porque anoche Nacional presentó sus cuatro nuevos jugadores. Copete, Guerra, que es el venezolano, Ruiz y Otálvaro. Otálvaro alcanzó a jugar el partido donde le ganaron a Jaguares 1-0 por la Copa. Y esta semana, Iván, se había dicho que el Cheche Hernández podía ser, no, ya definitivamente es el técnico de la Universidad Técnica de Cajamarca en Perú. Y además se lleva... UTC. UTC. Y se lleva a César Baloyes, otro que ha dado vuelta. El Junior habla de Roberto Ovelar y le comenté a Illera, mire, ese es un paraguayo 9, que le fue muy bien en Perú, pero le fue muy mal en Chile. Y lo trae el Junior. Yo le dije, no es un exquisito, es un más aceptable goleador, pero me acordé... El Junior sí tiene necesidad de un tipo de coca goles, sí. Sí, entonces le dije yo, vea, me acabo de acordar, y no es por salarlo, de Sergio Ibarra, el Checho Ibarra goleador histórico del Perú. Lo trajo el Once Caldas y no dio pie con bola. Vamos a ver si de pronto... Aquí también vino un venezolano que hizo muchos goles, Hernán. Ah, García. García. Juan García, que vino al Pasto. Ah, sí, ese tipo era goleador en Venezuela, pero con un récord impresionante, llegó a Colombia y no marcó uno solo. Es cierto. Pero fíjese cómo es las cosas, a Colombia llegó Fano, que no había sido gran goleador. Vuelve. ¿Vuelve? Vuelve Fano, después de que estaba retirado, vuelve al Itagüí, donde mi amigo Salazar. Entonces... Usted sí tiene unos amigos. Bueno, bien, señor. No, por favor, déjeme a las compañías, por Dios. Déjeme, hombre. ¿No te quiere amigo de todos? No, 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 uno tiene que ser selectivo en los amigos, Hernán. Bueno, bien, bueno, bueno. Tiene que ser absolutamente selectivo, yo con este señor no me junto, con este no me junto, con este no me junto. Por eso es que tiene problemas, pero después usted sale en las fotos. Esto se dice, mire quién estaba con fulanito tal. No, mire. Lo cierto es que entre otras, Itagüí no sabe dónde va a jugar Iván, y hay una asamblea de la Dimayor la otra semana, a ver qué van a hacer con el equipo. Pero el Atlético Uruguay la contrató a un delantero argentino de apellido Berguese. Debe ser malísimo. No, no viene de Atlético Juventud, quién sabe. Debe ser malísimo, pero a un Atlético Juventud de cabez frío, de alguna cosa. ¿Sabes quién se fue? El arquero es el Lucero Álvarez del Pasto. ¿Para dónde? No sé, no sé. Y traen otro arquero uruguay. Ese era muy buen portero. Traen otro arquero uruguay. Pero ese se debió ir para un México, para un equipo más grande. Porque qué buen portero era. Mire. Ese era portero para equipo grande, grande de verdad. Le tengo resultados de anoche. Espreso Rojo fue goleado por Santa Fe. Señor, estamos en pleno campeonato del mundo. No, tú estamos hablando de Espreso Rojo y de Santa Fe. Bueno, ganó Santa Fe 4 a 1. Tres goles de Rangel. Ese jugador es el 9 que tienen ahora. Ese no fue a Manejo. Valledupar, Barranquilla 0 a 0. Y Bernal le dio el triunfo nacional. ¿Está hablando de la categoría qué? No, el campeonato colombiano de la Copa Colombia. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ahora sí pues. Bueno, vuelvo. Ah, pero le tengo de colombiano. Eric Moreno. Sí. Del Sporting Braga pasa a préstamo a uno de dos equipos turcos. Ah, yo le tengo una de colombiano. ¿Cuál? La oferta que tiene Odinese a Nacional por los servicios de Alex Mejía está parada por el momento. ¿Por qué? Porque Osorio dijo que necesita hablar con el muchacho, no lo quiere dejar ir. Osorio, le he dicho, este sí es un consejo que le ha dado al viejo, porque es terco también a Osorio. No, pues viejo, respeto, es más joven que usted. Bueno, sí, pero... No, le dice viejo a uno que sí. Mire, pero es terco. Le dije, hombre, no le corte la carrera de muchacho, déjelo ir, tranquilo. Pero él dice que no encuentra reemplazo y que con la plata que le dan por el muchacho Mejía, él no consigue un jugador así en Colombia, que cómo lo va a soltar. Bueno, vamos a ver cómo el hombre resuelve. Usted que dice, ¿lo vende o no lo vende? Si Osorio se atraviesa, no lo venden. Pero, y le pregunté esa préstamo, me dijo, no, no, en venta. Le dije, bueno, pero es una oportunidad para él. ¿Y usted cree que le pueden decir a Antonio José, venga, recupera tres millones de dólares, de euros? No, pero le voy a leer, Iván, esto es increíble. Luis Suárez ya es del Barcelona. Sí, pero... Negocio malo. No, pero espere, antes del negocio malo, razón tenía, este sí viejo, presidente Mujica de Uruguay. Ah, sí, son las FIFAs, sí, son los tipos, sí. Me puse a leer, Iván, los impedimentos que le pusieron a Suárez, mire. Ah, no, es que es terrible, eso es fascista. Oiga, ¿cómo le parece? Eso es militaroides, fascista, eso es un atropello a los derechos humanos. Iván, exacto, es que mire, por ejemplo, le prohíben bañarse, ir al baño, peinarse. ¿Ese equipo, por ejemplo, decide hacer una visita a un hospital? No puede. Él no puede ir. Si el equipo se toma la foto oficial... Él no puede. Él no puede salir. Él no puede ir al estadio. No puede entrar al estadio. No puede entrenar con sus compañeros, tiene que entrenar aparte. Y dígame, ¿y usted para qué consigue un jugador de esos que no va a poder utilizar durante cuatro meses, que no se le va a adaptar al esquema táctico, que no sabe cómo tiene que volver de cero? ¿Para qué compra un jugador de esos en setenta y pico millones de euros, cuando usted no necesita ese delantero, cuando usted tiene un Alex, usted tiene un Pedro, tiene Neymar, usted sabe lo que va a ser la pelea Suárez-Neymar-Messi? Eso no lo van a prestar la pelota nunca. Esa es una pésima contratación. Iván, pero la FIFA sigue siendo traicionada por el billete. Lo único que le permiten a Suárez es que sea transferido en esta época de suspensión. Eso sí lo autorizaron. O sea, como quien dice, mire. No, no, es fascista. Pero además vale la pena decir, ya presentó recursos de apelación y se lo negaron. Y se lo negaron. Sigue suspendido. Y ha habido cosas mucho más graves en el Mundial, ¿no? No. Por ejemplo, los de la FIFA no han dicho absolutamente nada de ese sinvergüenza de la reventa. Se voló. Se voló, claro. Se voló por ellos. No, por eso se voló. No fue llamada de Blatter a Dilma, vea, suelten a ese amigo mío antes de que confiese. Y se fue, se perdió. Se perdió, suelten y nada. Cuando comienza a contar, va a contar lo que es Grondona, Blatter, todo eso. Lo fueron a buscar al hotel y no existe. Hombre, Iván... Y nada de la venta del Mundial a Qatar, ¿no? No, pero mire, hay un detalle en el... Hoy, el... ¿cómo se llama el cabecipelado? Galeani, del Milán. Sí, Adriano Galeani. Dijo, tengo gran admiración por Jackson Martínez. ¿Ah, sí? La prensa italiana lo interpreta como si de pronto el hombre estuviera buscando que Martínez vaya a Milán. Hay un nuevo asistente para Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Llega Fernando Hierro. Dicen, dice, marca, que es un Zidane con 14 años de ADN blanco. Es un hombre... Estos de marca y son muy entregados al Real Madrid, ¿no? Hombre, mire... Son muy entregados. Pero ese jugador, sí... Parece ser que el presidente de marca fuera Florentino. Oye, Iván, pero ese jugador sí es del riñón del Madrid. Totalmente. Él estaba trabajando en otras partes. ¿Y usted sabe que Alexis Sánchez es la segunda mejor venta de la historia del Barcelona? ¿Cuál es la primera venta? Figo. ¿Cuánto vendieron a Figo? Como 60 millones de euros en su momento. ¿Lo vendieron al Real Madrid? Ese fue por pesetero. No, señor, porque el Real Madrid pagó la plata por él. No, no, porque fueron, lo tramaron y esa fue parte de la campaña. La campaña de Florentino y entonces los Galácticos por pesetero. Ese tipo no tenía sentimiento de nada. Por eso lo recibieron así siempre en el campo. Iván, yo no sé por qué la prensa europea da que Kedira va a ser el encargado de marcar a Messi. Yo no creo. Yo no creo que Alemania, con ese fútbol que tenga, se va a poner a hacer marcas personales. No creo. Alemania hace hombre en la zona, paradito Kedira y Svansteiger. Sí, ya posó Luis Suárez con la camiseta del Barcelona. Entonces, cada día es más grande el letrero de Qatar en la camiseta del Barcelona. Qatar Airways. Al principio era chiquitica y era ahí, mire, ya va, ya ves un letrero grandísimo. Ahora, Iván, así como es la segunda transferencia grande del Barcelona, para Uruguay el traspaso de Suárez es el más caro en la historia de un futbolista uruguayo. Es el jugador más costoso que... Pero usted sabe proporcionalmente cuál es el más costoso. El de Schiafino al Milán. ¿Sí? Sí, claro, proporcionalmente por lo que valía en ese momento. ¿O el de Recova? No, 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 por lo que valía la moneda en ese momento. Ahora, Schiafino era un señor jugador. Mucho más jugador Schiafino que Luis Suárez. Mire, leyendo ese libro de... Hola, están revelados contra ese partido el tercer lugar, no quiere jugar nadie. Vangal dijo esto, no hay... Y fíjense que el argumento de Vangal es válido, Hernán. Dice, es someter a un equipo que ha llegado a esta instancia, que está entre los cuatro mejores del mundo, a una doble humillación de perder dos partidos seguidos. ¿Usted se imagina, Iván, usted se imagina que pierda Brasil otra vez? Que puede perder. Pero, por supuesto. Entonces, claro que hay jugadores como Robben que dicen, no, ya no quiero jugar eso. Ya no quiero jugar más. Puede que le den chance a jugadores que no han actuado. Sí, pero un tipo como Robben tiene que ir y jugar y tratar de romperla, porque si juega un gran partido, ese puede ser el jugador del Mundial. Eso indica que el jugador del Mundial va a estar entre Mascherano y Kroos. Y Kroos. Y es una lástima que ahí se le vaya dando el premio al que llega, aunque le recuerdo, el jugador del Mundial en Sudáfrica fue un tipo por tercero y cuarto, Luis Forlán. Pero mire, Iván, vuelva un poco a la historia. Los mejores jugadores han estado aquí en este Mundial en el arco, un gran grupo de arqueros. Sí. Ahora usted me menciona que Mascherano volante y Kroos volante, o sea, los delanteros aquí no existieron. No, no. ¿Cómo es la vida? Bueno, y James, que es volante también. Sí. De manera que aquí el fútbol en los delanteros no encuentra un premio, un destacado, ¿no? Y ayer habló ese Neymar, dio una rueda de prensa, apareció en la granja con Marí, en una camioneta negra, no llegó esta vez en helicópteros, y entonces dio rueda de prensa sorpresiva, dijo, sí, ya hablé con Camilo Zúñiga, está todo olvidado, pero dijo una frasecita, dice, yo pude haber quedado en una silla de ruedas. Sí, bueno, pero sí, no se podía, bueno, en todo caso. Y de inmediato ahora con la venta de Alexis, apareció Estoico, que es vecino nuestro, en el IBC, y dijo, no tienen ni idea de esos directivos del Barcelona, Alexis era el mejor delantero que tenía. ¿Cómo me parece? Y lo vendieron, bueno, no lo regalaron, lo vendieron, ¿no? Bueno, el que se va con un récord, Iván, es Closé, ¿no es cierto? Sí. No sé si lo, puede que lo pongan también como inicialista, ¿no? Y va a jugar. ¿Será que va a jugar? ¿Le doy la formación de Alemania? No, hombre, no me diga que la tiene usted, sí, los técnicos aquí. Le doy la lógica de Lowe, porque él se ha aprendido a conocerlo. Juega Neuer, Lam, juega Hummels, Boateng, Howledes, juegan Svans, Tiger, Kroos, Miller, Klos, Klosé, Yosel, Yosel. O sea, que no la va a cambiar. No, no la va a cambiar, porque con esa ganó ya dos partidos y metió 7-1 a Brasil, ¿para qué la va a cambiar? Sí, 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 aquí hay un dirigente alemán que le mete candela al tema y dice, los argentinos ganan amistosos, no competencias. 21 años sin ganar, ya le di el dato. Pero los argentinos ya dijeron una cosa sabia, dijeron, no, mire, la presión y el favoritismo es de los alemanes, nosotros vamos a ver cómo intentamos arreglar el cuento, ¿no? Eh, voy a leer textualmente para que después no le van a escribir a usted poniéndole quejas que yo soy un grosero. ¿Cómo no falta el mequetrefe aquel? ¿Qué pasó? Lo que dijo Mascherano, y dije, me abrí el ano al estirarme y por eso sufrí tanto dolor. Sí, sí, exacto. Porque la verdad es que la salvaje a que pegó Hernán, minuto 91, roben con el gatillo listo, no le faltaba sino... Fue una milésima de segundo. Y llega Mascherano por debajo y tan, pero él dice que se abrió el ano. O sea, que se partió él. Sí, pero el esfuerzo fue grande, si el tipo no toca la pelota... No, qué jugadota, Hernán. No, ese, ese... Ahora, eh, yo me quedo con el roben de los primeros partidos. Sí, eh, dicen que Di María estaría listo para jugar la final, pero ese tiene un problema, Hernán. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya está listo Agüero, ya jugó. Sí. Si, si está listo Di María, ¿qué hacen? Van a cambiar el 4-3 en defensa que les ha dado resultado, porque Argentina se ha hecho monolítica, defensiva, seria, para ponerse a jugar con Higuaín, para ponerse a jugar con los cuatro fantásticos Higuaín. Pero, Iván... No creo. Conociendo a Bilardo, que es el que manda, no va a cambiar, va a jugar 4-3. Pero digo una cosa, el que sí entiende a Messi es Di María. Ese tipo sí sabe... Ese sí lo entiende, sí. Ese sabe por donde pueda. Ese le saca jugo. Sí. Bueno, señor, tenemos pendiente este mensaje. El pulso del fútbol es Caracol Radio. Aquí está el pulso del mundial. Oiganla bien, porque es la última vez que apareció en el pulso del fútbol la fanfarría. La fanfarría del mundial. El lunes... Mire, pónganse cuidado, ¿no? El lunes, adiós los pastores, Peláez. No sé que no le va a gustar a usted, pero hay que atender lo que dice Mourinho. Dice, Messi es fantástico, pero no es el mejor de todos los tiempos. No. Pero me quedo averiguando cuál era el mejor y no lo dio. No, no, pero ese Messi no es el mejor de todos los tiempos, eso ya estoy seguro. Messi no es más que Maradona, Hernán. No, no. Se lo digo, pues, abiertamente. Maradona, cuando se echó ese equipo al hombro, ganó él solo un campeonato del mundo. Sí. Messi no se lo ha echado al hombro. Ha hecho tres o cuatro intervenciones fulgurantes, pero no. Y fíjense que estaba hablando de Di María. Di María es el socio que él necesita para que funcione. Ah, pero me encontré una buenísima. La mujer de Romero, del que le dicen el chiquito Romero porque mide 1.90, Sí. El portero, cuenta la historia del papelito. ¿Usted ve lo del papelito? Sí. Entonces dice, antes cada vez que paraba un balón, le daba un beso al guante izquierdo y lo hacía para besar la alianza, el anillo de matrimonio. Sí. Le escribí un papel antes de que se fuera a los gozos olímpicos de Pekín. Escribí un mensaje lindo deseándole lo mejor. Ese papel aún lo conserva. En el 2008 le dio suerte porque Argentina salió campeón. Entonces él se metió la mano en los testículos, se sacó de allá, adentro de los calzoncillos, ahí el papelito, y lo leyó y era un papelito deseándole suerte y diciéndole que lo quería. Y mire cómo se equivoca uno. Yo pensé que en ese papelito le habían apuntado los cobradores. Como el de Lehmann. Claro, el arquero alemán, sí, ¿no? Hola Hernán, recordemos un poquitico. En el campeonato del 2006 en Alemania, Alemania se enfrenta a Argentina. Sí. Y Alemania elimina a Argentina. Alemania lo eliminó, sí. En el campeonato del 2010 en Sudáfrica, Alemania se enfrenta a Argentina y le mete 4-0. Partido que dices con el ingeniero Camacho en Ciudad del Cabo. Y ahora vuelven a encontrarse. O sea que es un duelo muy repetido. Muy repetido. Y en finales de Copa del Mundo ganó Argentina en México, en las Tecas. Sí. Y ganó Alemania en el Estadio Olímpico de Roma. También mano a mano diríamos, ¿no? Sí. Pero es un duelo muy repetido en los últimos mundiales. ¿Ahora me gustan los alemanes? Adrián López es un jugador del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Se va porque ya no entrena con el equipo. Va para el Porto de Portugal. Oiga, las transferencias, Iván, se están dando a la carrera. No, no, va a comenzar. Va a comenzar a moverse porque ya la gente vio. El único que no vino a ver nada fue su bizarreta. Que no ha visto, por ejemplo, a Romblar y no vio a Urier. Con lo cual resolvía dos problemas de defensa. Pero no vio nada. Un brasileño, un defensa Alex, bueno, que estaba en París, llegó. Las chubasquitos y paran, ya dejo yo. Iván, mire, este Alex. Ahora viene el zancudero, ¿yo? Que pateaba muy bien los tiros libres con el Santos. Estaba en París y se fue a jugar al Milán. Y entonces cuando llegó dijo, hombre, jugué contra Izagi y ahora es mi entrenador. Bueno, ese llegó a la defensa central, ¿no? Qué mal le tenía yo, hombre. Insisten en lo de Jackson. ¿Saben cuánto terminó el negocio de Suárez? 81 millones de euros. ¡Ah! Qué forma gastada. Pero, ¿cómo así? ¿Usted sabe cómo lo despidió el Daily Mail? Que se vaya. Adiós, mordedor, tramposo y racista. Óyame. Así lo escribieron. Ahora veo, este Balotelli no tiene arreglo. Ahora salió con un revólver. No se sabe si de juguete o de verdad amenazaron a unos periodistas que lo estaban, ¿no? Persiguiendo unos paparazzi, creo que en Miami. Ese es. Balotelli. Ese sí es un clavo caliente, ¿no? ¿Usted por quién cree que va a hacer fuerza la hinchada acá en Brasil? ¿Por Alemania o por Brasil? ¿O por Argentina? Por Alemania. Ellos. Sí. A pesar de los siete. Claro, es que el cántico de los argentinos ha sido tenaz, Iván. Ahora llegó su papá y no sé qué a Brasil. Imagínense, si se le gana el campeonato mundial aquí en Brasil, yo creo que ellos prefieren que sea Alemania y así los haya goleado. Al final de todo dice, bueno, nos ganó el campeón del mundo. Exacto. Pero ellos, los argentinos, no. Claro que no creo que vaya a haber mucha gente de Brasil. Me da la impresión. El estadio va a estar copado por los argentinos. Y en el partido de mañana entre Brasil y Holanda vamos a ver claros en la tribuna. Estas cosas de ese partido no debería jugarse. Pero hay que hacerlo, señor. No, no, pero hay que cambiarlo. Es que sí, hay que hacerlo este año, pero hay que cambiarlo. Esa es la norma. Estoy de acuerdo. Y para definir el tercero y cuarto, pedamos a los números. Hay cantidad de números de goles a favor. Pero mire. Ganados durante el torneo. Es que la FIFA es inconsistente. Si están aplicando eso para definir el goleador con números, pase de gol y tal, ¿por qué no lo hacen para el tercero? Y estoy de acuerdo con Valgal. Alguien va a perder dos partidos seguidos. Sí. Y quedará en el cuarto lugar. Robben dijo, Argentina no tiene la más mínima opción de ganar Alemania. Eso dijo el viejo. Eso dijo el calvo. Señor, ¿sabe qué? Desde el Brasil... Ah, no. Yo el lunes estaré aquí con don Rafael Villegas acompañando... Sí. El lunes estaré volviendo a mi tierra. Qué delicia. Señores, gracias por acompañarnos. La cita es para el próximo día lunes en Caracol Radio. Eso sí, después de la una de la tarde. El pulso del fútbol Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.